¿Cómo se transforma perpetradores en las dictaduras de América Latina? Es lo que buscan todos, todas. Esta es una mesa que, bueno, hace poco organizamos también en un congreso de la ASE. Entonces nos venimos escuchando e intercambiando. Son cuatro los trabajos que se van a exponer aquí. Empiezo, empiezo yo. Digo, ¿qué se llama? Perpetradores de la regresión en la Argentina, problemas perspectivas y actividades de investigación. Mi nombre es Daniela Aguilar. Soy de la Universidad Nacional de Rosario y el Concep en Argentina. Luego va a hablar de Santiago Garaño, de la Universidad Nacional desde febrero, de la Universidad de Lanús y el Conicet. Su trabajo se llama Sobre las condiciones emocionales del ejercicio del terrorismo del Estado, Tucumán-Argentina, 1975-1977. Luego, Monchirio, que está aquí, de la Universidad Justamente de París. Va a exponer un trabajo que está escrito en conjunto con Mariana Zufili, de la Universidad del Estado de Santa Catarina de Brasil. Se llama Las razones de los torturadores, reflexiones sobre el acceso a la suspetividad de los agentes de la represión política bajo la dictadura brasileña. Y finalmente, Manolo Vera Castañeda, de la Universidad Iberoamericana de México, pero bueno, no tengo de origen. Su trabajo se llama Escuadrones de la muerte, hallazgos de los papeles del Estado Mayor Presidencial del Ejército de Guatemala. Como ustedes verán, hay una serie de casos aquí, el argentino, el brasileño y el guatemalteco. Y la idea es poner en discusión algunos de los problemas vinculados con el estudio de los perpetradores, de los perpetradores de la represión. Entonces, sin más preámbulos, nos han pedido que fuéramos muy estrictos con el uso del tiempo. Y como me toca moderar, voy a hacer uso de esa distribución. Más o menos tenemos unos 20 minutos para exponer cada uno de nosotros. Y luego habrá espacio para las preguntas, los comentarios de los que formamos primero. Y luego para al final las preguntas. Entonces, vamos a hacer las cuatro exposiciones primero y luego vamos a dar espacio a las preguntas, los comentarios, los intercambios, etc. Bueno, voy a comenzar entonces. Perdón de poner el cronometro. Acá ya está, ¿eh? Bueno, voy a contar muy brevemente que la comunicación que yo presento aquí tiene que ver con una reflexión sobre el problema de los perpetradores como objeto de estudio en el contexto de la dictadura argentina. La comunicación tiene una breve introducción en torno a algunas de las líneas de estudio sobre la dictadura y sobre la represión como objeto de estudio. De hecho, y esto lo venimos diciendo, quienes participamos e integramos distintos espacios en donde el objetivo está puesto en analizar el despliegue de la violencia estatal y de la represión en la Argentina, por ejemplo, en la Red, la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, que es de hecho una de las instituciones organizadoras de este coloquio, que la represión se ha convertido en un objeto de estudio de creciente interés para la producción académica en el campo de la historia como disciplina, pero también de otras ciencias sociales. Dando lugar a un conjunto de trabajos que vienen explorando el ejercicio de la violencia estatal incluso más allá del peligro de la última dictadura sobre las décadas previas, incluso sobre el conjunto del siglo XX trabajos que privilegian abordajes con escalas hasta el momento poco transitadas por ejemplo en los estudios a nivel local o regional pero también aquellos que exploran la dimensión transnacional trabajos que analizan las dinámicas represivas en lo que tiene que ver con las prácticas clandestinas pero también aquellos que analizan la dimensión legal del ejercicio de la represión o la articulación entre lo legal y lo ilegal y también que exploran lo sucedido con distintos actores o sujetos o analizan en todo caso el impacto de la represión en distintos espacios e instituciones. Estos estudios han, digamos, en su diversidad han permitido construir o reconstruir una historia de actores sociales y estatales en una temporalidad de mediano o de largo plazo y han iluminado toda una serie de dinámicas políticas y sociales que involucran justamente el ejercicio de la violencia física pero que también lo desbordan y que constituye una vía de entrada muy potente al estudio de la sociedad esto es una de las preocupaciones que se planteaba aquí en esta comunicación tenía que ver con la construcción de una historia social de la dictadura y de la represión. Tenemos en la Argentina un conocimiento bastante amplio de la violencia estatal y paraestatal desplegada en particular durante la década del 70 y parte de los 80 pensando fundamentalmente en la última dictadura pero también en los años previos fundamentalmente en lo que tiene que ver con las características originales e inéditas del ejercicio represivo en la Argentina vinculadas en particular con la desamarición de personas como metodología masiva y en la clandestinidad de las prácticas represivas hay allí un conocimiento bastante amplio y no por ello menos desigual sobre las víctimas de la represión sobre los dispositivos represivos utilizados como digo fundamentalmente sobre las dimensiones clandestinas o las prácticas clandestinas pero probablemente en ese análisis de las o seguramente en ese análisis de las de las dinámicas represivas no puede decirse lo mismo de los perpetradores entonces es en este sentido el tema menos analizado la problemática menos analizada cuando se trata de las dinámicas represivas es un tema polémico es un tema que genera tensión es dilemas éticos y políticos que de hecho ha sido muchas veces ignorado resistido o eludido por la investigación académica digamos un poco en esta idea de que de los perpetradores se ocupa la justicia en la Argentina si ha habido un larguísimo proceso de investigación judicial de penalización etc. respecto de los responsables de los crímenes de lesa humanidad sin embargo en estos últimos tiempos se ha civilizado un creciente interés en el ámbito académico respecto del estudio de los perpetradores y en parte esta mesa tiene que ver con esto ¿qué hago yo en la comunicación? y no me voy a extender mucho porque entiendo que luego se va a poner a disposición es analizar tres cuestiones por un lado y muy brevemente lo que tiene que ver con la conceptualización y los alcances de los conceptos para analizar el problema de los perpetradores los ejecutores digamos de las acciones represivas en segundo lugar los modos en los que se ha analizado el problema de los perpetradores y los avances en la investigación y en tercer lugar lo que tiene que ver con las fuentes disponibles las posibilidades, las limitaciones, etc. yo no me voy a detener en la primera cuestión que es la que tiene que ver con las categorías y los conceptos básicamente decirles para aquellos que no conocen el caso argentino que si bien la noción de perpetradores es una noción bastante extendida fundamentalmente en la investigación académica y esto tiene que ver con la amplia influencia que han tenido los trabajos sobre experiencias de exterminio masivo ocurridas en el siglo XX sobre las y los estudiosos del problema la categoría más utilizada la categoría nativa digamos fundamentalmente por los organismos de derechos humanos las víctimas, la justicia para referir a los responsables o a los ejecutores de las acciones represivas es la de represor es un término que a diferencia del término perpetrador suele incluir no solamente a los ejecutores de la violencia física a los miembros de los grupos de tareas a los integrantes de las fuerzas represivas esto es, a los perpetradores directos sino también a quienes integraron las estructuras represivas más allá de su responsabilidad personal y directa en el ejercicio de la violencia entonces en sus usos más genéricos en el campo de los derechos humanos represores son todos los militares todos los policías todos los gendarmes todos los agentes de inteligencia los miembros de servicios penitenciarios etcétera que fueron miembros digo de las fuerzas armadas y de seguridad en los años de la dictadura pero también los civiles que participaron en esas estructuras o se vincularon de algún modo así sea indirecto con las tareas represivas entonces el concepto de represor suele tener por lo menos en sus usos más genéricos en particular en el campo del activismo de los derechos humanos una imprecisión ¿sí? que hace menos útil para mi gusto en términos explicativos su uso que el de perpetrador no me voy a extender porque quiero decir dos o tres cuestiones y se me acaba el tiempo la segunda cuestión que analizaba tiene que ver con los modos en los cuales se ha estudiado a los perpetradores y aquí me voy a ceñir fundamentalmente a los trabajos de índole académica y no a los relatos memoriales de sobrevivientes de la represión que por otro lado cuentan con una información muy amplia y muy valiosa y de primera mano de hecho sobre los perpetradores esto es hay toda una serie de estudios que se han ocupado de explicar el ejercicio de la violencia analizando a quienes las ejecutaron desde obras ensayísticas que pusieron el foco fundamentalmente en la influencia de las doctrinas contra insurgentes o el proceso de configuración de esto que se ha denominado un sistema de creencias que animó a los perpetradores a cometer esos crímenes aberrantes que han sido muy influyentes en el modo de analizar los problemas por ejemplo el trabajo de Filar Calveiro o las reflexiones de Hugo Bessetti que difícilmente pueden ser equiparadas con las investigaciones de base pero que de hecho como digo han tenido una enorme influencia hay también toda una línea de estudios sobre memorias de los militares que se ocuparon justamente de analizar como la corporación militar o nuevas camadas de militares digamos procesaron en el periodo de la post dictadura el problema de las violaciones a los derechos humanos construyeron sus propios relatos memoriales o se posicionaron y actuaron en relación con el avance de causas por delitos de lesa humanidad y más recientemente hay una línea de indagación que se encuentra un poco en el cruce de perspectivas que se ocupaba de analizar las declaraciones públicas de los perpetradores de la represión digamos un material ampliamente utilizado para realizar este tipo de problemáticas en donde el objetivo no es tanto el uso de esta documentación de este tipo de fuentes documentales para reconstruir las dinámicas represivas y estudiar a los perpetradores sino fundamentalmente analizar los sentidos éticos y políticos y el impacto de esas declaraciones cuando se producen en ámbitos públicos a lo largo de distintos momentos de la historia reciente argentina más allá de ello digo hay toda una línea que explora lo que se ha denominado entre comillas que opongo condiciones de posibilidad u orígenes del terrorismo de Estado en la Argentina trabajos que se centraron en una diversidad de cuestiones fundamentalmente lo que tiene que ver con la formación militar el estudio de los reglamentos o la base doctrinaria sobre la que se aceptó el accionar represivo las ideas que se difundieron entre diversas camadas de oficiales en los años previos al golpe de Estado justamente con vistas a analizar las motivaciones de los perpetradores de unas prácticas represivas que difícilmente puedan ser explicadas únicamente por el cumplimiento de órdenes son trabajos que buscan reconstruir las transformaciones que se produjeron en las fuerzas armadas argentinas en la segunda mitad del siglo XX caracterizar las influencias ideológicas la sistematización de esas ideas en un corpus doctrinario contra insurgente con características novedosas que analizan además la configuración de imaginarios ideas creencias que justamente animaron a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad a cometer esos crímenes o a violar los derechos humanos que avanzan en algunos casos en el análisis de experiencias de los perpetradores o vividas por los perpetradores la difusión de esas ideas en sus espacios de sociabilidad la construcción de rituales el impacto de ciertas estrategias de acción psicológica o incluso como ahora lo va a plantear Santiago Araño se adentran en las emociones los valores los sentimientos de los sujetos involucrados en el accionar represivo y además para completar un poco este panorama muy breve hay un conjunto de investigaciones que están centradas específicamente en el estudio del periodo dictatorial de ciertos dispositivos y circuitos represivos en donde actúan grupos operativos vinculados a las distintas fuerzas armadas y de seguridad que analizan a los perpetradores y el accionar en espacios específicos situados y además en escalas diversas la última cuestión que analiza el trabajo tiene que ver con las fuentes documentales de hecho una de las explicaciones fundamentales para la escasez de estudios o para dar cuenta de la escasez de estudios sobre los perpetradores tiene que ver con el limitado acceso a las fuentes las dificultades que plantea el acceso a las fuentes documentales de hecho hay algunas pocas biografías y memorias de perpetradores pero a priori por lo menos la documentación aparece como más limitada o más esquiva que para la indagación de otras temáticas vinculadas con el ejercicio represivo sin embargo yo creo que debe matizarse eso en tanto y en cuanto fundamentalmente la apertura o el acceso a fondos documentales que se produjo en los últimos años archivos de inteligencia los denominados archivos de la represión archivos de las fuerzas armadas o fondos documentales o material documental colectado fundamentalmente en causas judiciales difíciles de acceder pero que de hecho componen ese corpus más o menos disponible han impulsado en forma bastante significativa la indagación sobre la dictadura y sobre la represión y parte también sobre el estudio de los perpetradores concretamente y en lo que refiere a esta cuestión hay un conjunto de fuentes escritas y orales contemporáneas a los acontecimientos o más recientes que incluyen memorias fuentes periodísticas documentos burocráticos documentos de inteligencia así como las propias declaraciones de los perpetradores digo en la mayor parte de los casos en el marco de causas judiciales en el caso de las de las fuentes escritas los estudios sobre los perpetradores se vienen centrando sobre digamos documentación disponible de carácter burocrático yo acá lo que hago es una especie de registro de ese material documental y lo divido como en tres tipos por un lado la legislación sobre seguridad en la que se inscribe el accionar de las fuerzas armadas la normativa los reglamentos militares que sistematizan justamente el marco doctrinario en el que se desenvuelve la tarea represiva documentación de diversa naturaleza producida por las distintas fuerzas planes directivas militares procedimientos y ejercicios militares los denominados libros históricos de los comandos de cuerpo algunos de ellos de carácter reservado secreto en su mayoría documentación producida por el ejército y bastante menos sobre las otras fuerzas en menor medida sobre la armada por la marina estas fuentes que hasta no hace muchos años eran prácticamente inaccesibles están en gran parte desclasificadas se encuentran en reservorios accesibles o abiertos al público como pasa con el archivo de por el servicio histórico del ejército con todas las limitaciones pero de hecho relativamente accesibles en algunos casos se encuentran directamente en la web son fáciles de acceder también también hay en forma limitada documentación sobre el personal de las fuerzas armadas y de seguridad que incluyen por ejemplo legajos personales informes de las juntas de calificación para el caso de los oficiales de las fuerzas armadas que están disponibles en algunos archivos fundamentalmente del ejército o localizadas en causas judiciales como material probatorio justamente de los delitos investigados que justamente se plantean la posibilidad como pasa con los legajos de reconstruir trayectorias personales pero también la formación la especialización el desempeño profesional la participación en la denominada lucha disubversiva etcétera se trata de de material documental de más difícil acceso pero que en líneas generales todavía digamos está insuficientemente explorado en lo que tiene que ver con la con la investigación académica y por último aquello que tiene que ver con los documentos que se encuentran localizados en archivos de inteligencia algunos de los cuales están accesibles como pasa con el archivo DIPA que está localizado en la en la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires que contienen información diversa que en muchos casos se ha servido para reconstruir como digo el funcionamiento de algunos de estos organismos estudiados estos agentes digamos los agentes de estos organismos y su articulación en tramas represivas y el otro acervo documental como decía tiene que ver con las declaraciones de los perpetradores más aquellas que están localizadas en causas judiciales y bastante menos producidas en entrevistas aunque hay entrevistas realizadas por investigadores a perpetradores no es una cosa muy extendida en el caso de la Argentina pero de hecho creo que Santiago va a hablar un poco de eso también que plantean toda una serie de problemas desde problemas de naturaleza ética y política esto de dar voz a los criminales así como problemas de orden metodológico que tienen que ver con digamos qué tipo de información contienen estas fuentes y bueno no me extiendo mucho simplemente plantear que la mayoría de estos archivos a pesar de que yo he insistido mucho con la accesibilidad tienen bastantes problemas con su acceso fundamentalmente cuando contienen documentos de carácter reservado secreto o incluso clasificado a pesar del proceso amplio de desclasificación de material documental que se verificó bueno en los últimos 10 o 15 años pero también cuando involucran datos sensibles respecto de las víctimas cada archivo en la Argentina tiene su propio modo de acceder sus propias limitaciones sus propias restricciones entonces es imposible hacer aquí un panorama detallado pero lo cierto es que lo que tiene que ver con los criterios de apertura y de acceso de las y los investigadores a este tipo de archivos sigue siendo un problema en el caso de la Argentina y finalmente a modo de cierre yo lo que hago en la comunicación es plantear una especie de agenda entre comillas respecto de la de la problemática y voy a decir dos o tres cosas muy brevemente la primera es una constatación en términos de las dinámicas reversivas lo que más se conoce lo que más se ha estudiado y lo que más claro está en la Argentina es lo que tiene que ver con las víctimas entonces la identificación de las víctimas y todo aquello que tiene que ver con las víctimas ha sido una usado el término víctima en términos genéricos y sin hacer ningún tipo de consideración respecto del uso del concepto y respecto de los dispositivos represivos fundamentalmente por parte de los organismos de derechos humanos de la justicia etcétera y bastante menos sobre los perpetradores como digo esto no sería un problema tendría por qué ser objetado sin embargo en términos del conocimiento en profundidad de las dinámicas represivas que se despliegan en el periodo dictatorial ese desbalance entiendo que debería ser modificado y aparecer como una prioridad en todo caso para que nos ocupamos del problema del análisis de la represión por otro lado lo que tiene que ver con el estudio de los perpetradores también se ha privilegiado el estudio de los militares por sobre otras agencias represivas sabemos muchísimo menos de las policías de los agentes de inteligencia de los agentes penitenciarios y esto tiene que ver en parte por el acceso a la documentación es relativamente más sencillo acceder a los documentos castres en el ejército que de las otras agencias represivas y en términos de las fuerzas armadas fundamentalmente del ejército en relación con la marina o con la aeronáutica por otro lado como creo que lo dije el núcleo fundamental de las indagaciones estuvo puesto en el análisis de las motivaciones fundamentalmente la formación de los militares la conformación del núcleo de ideas o de imaginarios está muy estudiado el corpus ideológico que opera como sostén digamos de las prácticas represivas pero creo que falta una indagación en profundidad de cómo se articulan esas ideas con efectivamente el ejercicio de la represión o con las prácticas represivas y además más allá de las ideas y de las doctrinas dominantes aún muy poco sobre los perpetradores sobre sus trayectorias personales y colectivas sobre sus orígenes de clase sobre su formación sobre los efectos que produjeron esas prácticas en los sujetos en una temporalidad que justamente requiere desbordar los años de la dictadura la última cuestión que quiero plantear tiene que ver con el universo de los perpetradores quienes componen el universo de los perpetradores está claro que fueron en su mayoría miembros de las fuerzas perversivas militares policías agentes de inteligencia agentes penitenciarios etc pero además contados como decía con un conocimiento que es fragmentario y que es desigual pero sabemos muchísimo menos de los civiles que participaron en el ejercicio de la represión 200,000 no sé no sabemos que estuvieron involucrados digo en forma directa o indirecta en el ejercicio de la represión como integrantes de tramas y circuitos represivos miembros de los grupos de tareas agentes de inteligencia médicos y enfermeras pilotos de aviones sacerdotes como apropiadores de menores nacidos en cautiverio como beneficiarios económicos en particular empresarios sostenentes de empresas nacionales y extranjeras etc esto ha sido una dimensión un poquito más analizada pero también funcionarios en los distintos niveles de gobierno empleados de las morgues y los cementerios se sabe prácticamente nada sobre todo esto excepto aquello que tiene que ver con la dimensión de la responsabilidad por responsabilidad o complicidad que ha sido explorado digo en términos más heteropolíticos o incluso judiciales en algunos casos y bueno y finalmente y esto sí es lo último a la luz de las investigaciones que han puesto atención justamente en las conexiones las redes y las modalidades de coordinación entre las dictaduras conozureñas lo más conocido es el plan Cóndor si bien existieron toda otra serie de redes o instancias de articulación de las estructuras represivas ilegales y de agencias estatales justamente dan cuenta de la permeabilidad de las fronteras nacionales y de la larga existencia de procesos de transnacionalización de la lucha o de las digamos la lucha contra subversiva por decirlo rápido es necesario profundizar en una línea de estudios comparados y conectados la circulación de ideas doctrinas a escala nacional conozureña pero también y como lo venimos diciendo desde hace un tiempo los intercambios de conocimientos saberes y expertismo expresiva entre las dictaduras del cono sur y bueno en todo caso todo esto forma parte de una agenda de trabajo que es inmensa como se advertirá y que mi idea era fundamentalmente plantearla disculpen me extendí un poquito ya te estoy contraroniendo el funcionamiento de la lucha y la talas gracias gracias ahora entonces nos escuchamos a Santiago Garaño no tomes el tiempo todavía todavía se está permitido un trabajo similar a este que voy a presentar hoy lo presentamos en una mesa con Luciano en una mesa para el 24 de marzo de 2019 cuando todavía había presencialidad cuando había presencialidad en Argentina de la pandemia que era una mesa muy de los organismos de derechos humanos de una ciudad del interior del país para no decir cuál y casi me lincha por suerte Luciano bueno me estuvo a la mesa porque hablar de los perpetradores en el mundo del activismo era muy polémico con las emociones de los perpetradores voy a hablar de la dimensión emocional de la ejercicio de la violencia y eso generó mucho ruido así que bueno espero que este espero que sea un ámbito más ahora sí porque lo voy a iniciando y me acordé de la experiencia bueno creo que el panorama lo aprendió de Arriella sobre el campo de los estudios sobre los perpetradores yo sí quería marcar como tres líneas de trabajo que han intentado explicar cómo fue posible el surgimiento del terrorismo que estaban argentinos un primer conjunto de trabajos ha puesto el énfasis en la formación ideológica doctrinaria la legislación de los militares argentinos entre 1955 y 1976 un segundo grupo ha mirado yo creo que muy inscrito a la tradición de los estudios sobre la Yodá en las condiciones burocráticas del ejercicio de la rebelación cómo se fue creando una maquinaria burocrática de la muerte y yo lo que les voy a plantear pero hoy tiene que ver con una línea que es complementaria a las anteriores y que es un poco más incipiente que busca dar cuenta de cuáles fueron las condiciones afectivas y emocionales para el ejercicio de la restricción política desde mediados de 1970 en la Argentina voy a poner el foco en el operativo independencia que fue una campaña militar desarrollada en Tucumán que es una provincia de la barra argentina donde desde febrero de 1975 es decir un año antes del golpe de Estado se aplicó por primera vez la desaparición forzada de personas y se inauguraron los primeros campos de concentración ya que miraré a los perpetradores y una serie de relatos dispersos lo que sucede sobre el operativo independencia es que como allí se hizo una puesta en escena de una guerra mi hipótesis es que en el teatro de operaciones como ellos mismos lo llamaban se montó un escenario bélico sobre el operativo independencia contamos con un montón de fuentes tanto memorias de quienes comandaron la depresión los jefes de inteligencia los dos comandantes como otra serie de relatos más fragmentales yo en este en este trabajo me centro en una serie de fuentes bien heterogéneas documentación periodística declaraciones públicas material burocrático y algunas entrevistas pocas y en todas ellas aparecen fuertes emociones y sentimientos el odio al enemigo el deseo de convertir las ganas de ir a Tucumán a la operativa independencia el amor y el recuerdo de los compañeros caídos en manos del oponente y una dimensión fuertemente afectiva del ejercicio de la violencia la idea de mancharse las manos como sangre voy a contextualizar brevemente el operativo independencia un año antes del lanzamiento de esta campaña militar el partido revolucionario de los trabajadores el ejército revolucionario del pueblo para recuperar una de las principales organizaciones armadas que ocurrió en nuestro país había creado la compañía de Monta Ramón Rosa Jiménez hubo intentos de avances represivos de la policía federal y del ejército durante 1974 pero es el 9 de febrero del 75 cuando se lanza públicamente este operativo este operativo que cumple un decreto de la presidenta constitucional Maritela Martínez de Perón que ordena al ejército neutralizar o aniquilar el accionar de elementos represivos en Tucumán subversivos elementos subversivos gracias se delimite una zona de operaciones en el sur de la provincia pero que incluye también la capital de Tucumán la provincia densamente poblada y con una alta conflictividad y lo interesante y esta es otra de mis hipótesis de trabajo es que por el sur Tucumán por esta zona de operaciones se pasan la mayoría del personal del ejército argentino en misiones rotativas entonces mi hipótesis es que un año antes del golpe de estado gran parte del personal militar se entrena en la desaparición de la persona a través de este aceptado sistema de rotación hay un decreto pero también hay directivas y ordenes secretas una de las cuales incluye un plan de acción psicológica destinado a bueno buscar generar un compromiso con esta campaña militar uno de los puntos se refiere al público interno es decir al personal militar destinado a esta campaña y este plan de acción psicológica parte de la idea de que textualmente en los cuadros militares hay un fuerte sentimiento de agresividad que se traduce en el deseo de operar contra el enemigo voy a leer solo dos puntos de este de cómo el ejército buscaba acrecentar esta cohesión espiritual y lo hacía buscando fomentar los siguientes postulados postulados número uno ha llegado el momento de operar ha llegado el momento de demostrar que los que ayer soportaron históricamente ataques arteros y seminarios hoy asumen reacción en defensa de los intereses de la nación el punto tres es nuestros oponentes son los mismos que arteros y seminariamente arrebataron las vidas de camaradas e inocentes miembros de la familia militar y bueno encontrar esta fuente del plan de acción psicológica fue bien interesante para ver cómo efectivamente se cristaliza un código moral basado en el mandato del sacrificio de la propia vida dice el riesgo de la propia vida y aún la pérdida es una ofrenda que todo militar profesional está dispuesto a crecer para forjar un mañana de paz y seguridad para la patria pero básicamente en este código moral se alienta la idea de la deuda de los compañeros caídos un tema que yo trabajé mucho acá no me voy a extender sobre eso pero es alentar el compromiso de la represión a partir de esta deuda con esas personas que fueron asesinadas por la cara de ella ¿no? que es bueno mi tradición antropológica la deuda la reciprocidad bueno es una clave de análisis que sobre la cual no me voy a hacer si me voy a centrar en algunos relatos publicados no puedo trabajar con toda la fuente puede ser voy a poner el ejemplo en el uno de los tramos de esta presentación en el año 1985 en el contexto del juicio en el cual se ha estado en el juicio a las juntas y luego de la publicación de nunca más se publica un libro que se llama Alisquiel en Arreana que reúne testimonios de militares de distintos grados oficiales y suboficiales que fueron enviados a Tucumán y lo interesante es que en gran parte de estos testimonios aparece una dimensión fuertemente emocional y afectiva por ejemplo el capitán R un comando que cuenta como que cuando lo llamaron para ser enviado al sur tucumano dice textualmente puedo asegurar que iba alegremente a la guerra todos los oficiales estábamos ansiosos de combatir activamente la subversión de hacer algo contundente para acabar con esa pesadilla de crímenes y violencia luego narra con un lujo de detalles hubo un incidente en el cual es herido y queda después capacitado y hace un cierre con un balazo cuando fui a Tucumán tenía muy presentes las imágenes de mis camaradas asesinadas me acordaba de Paiva un buen oficial de instructora que mataron por mi espalda cuando estaba esperando el colectivo no sentía demasiado odio pero iba con la idea de acabarlo mi ambición era participar en el combate y no dejar a nadie en pie tal vez no haya sido odio sino bronca después de que me dieron bueno quedó para México sí noté que odiaba gozaba cuando me enteraba que los aniquilaban en un enfrentamiento después me di cuenta que ese sentimiento me estaba destruyendo haciéndome daño no sé cómo no recuerdo haber hecho un gran esfuerzo pero me lo saqué del cielo no odio al tipo que me tiró tenía la obligación de hacerlo no por ideología política sino porque si no lo bajaba yo a él en Tucumán la cosa era más clara era ellos o nosotros cosa de hoy bueno hay muchos testimonios que se refieren en este libro a esa dimensión de la deuda con los compañeros caídos voy a citar otros testimonios de Oceta o Capitán que dice si reconocemos dos emociones fundamentales y excluyentes debo admitir que no fui a Tucumán por favor en todo caso había amor a mi amigo asesinado y también a la verdad como ayúdcula llegué eso sí emocionalmente tocado y eso pudo haberme llevado a soportar cosas con una espinita especial tengo claro que fui a vencer o morir pasar la prueba lo ayuda a uno a terminarse espiritualmente ahora estoy probando esta idea de iniciarse la represión como una prueba una prueba de la masculinidad bueno en síntesis las fuentes que analizan este trabajo dan cuenta de cómo la lucha en Tucumán se narró en una confrontación con un otro masculino que amenazaba con despojar al ejército argentino de su heroísmo y de su valentía se apelaba a la imagen de la familia militar al riesgo y a los camaradas muertos a un manera de eliminido la lucha en Tucumán era presentada como una cosa de hombre no era sólo una venganza sino también una forma de conquistar esa masculinidad amenazada por las acciones subasivas hubo esta es mi hipótesis una producción institucional del odio y una necesidad grupal de venganza que se trabujeron en actos de violencia represión contra ese potencial enemigo fue esa atmósfera emocional la que movilizó al personal militar e hizo posible esta es mi hipótesis el ejercicio directo de la educación ahora voy a pasar a otro registro texto de memoria documentación burocrática del ejército interna en los archivos del ejército hay mucha documentación sobre los efectos que producían el personal militar en el ejercicio directo de la violencia hay expedientes alegajos sobre la rosa y de verga o el estrés postraumático que se ponía torturar o estar en el mundo tucumano muchos de ellos pedían licencia o pedían licencias médicas por haber estado en tucumano voy a tomar solo un testimonio que cabala con lo último que voy a plantear se trata de un militar el teniente primero de apellido Sarmiento al cual no le dan un ascenso entonces él dice que presenta una cuestión a esta decisión administrativa dice que él tenía una total identificación con el sentido militar y que había tenido un total compromiso con la represión enfatizaba particularmente su participación directa en Tucumán y cuenta textualmente allí logré el objetivo deseado combatir la subversión en el campo de combate en esa oportunidad participé personalmente en un enfrentamiento en la ejecución de delincuentes subversivos participé voluntariamente en una operación urbana donde capturamos a un destacado dirigente y por último me siento como un mechadito de el testimonio está completo en el texto mi impuesto de S2 me obligó a interrogar y ejecutar y concretar la parte más sucia que era desaparecer los cadáveres de aquellos detenidos por izquierda que no soportaban los enterrados autónomos sirvo a las dudas este tipo de documentos que eran documentos geocráticos que forman parte tan accesibles a los investigadores generan un escozón porque él reconoce la condición de delitos de deshumanidad y particularmente sobre lo que menos sabemos la desaparición de sus cuadros pero es interesante también cómo va construyendo el relato primero plantea el deseo de participar en la represión y ejemplifica el paso por Tucumán qué acciones hizo voluntariamente y cómo eso lo llevó a personalmente participar de la tortura y la desaparición de todos y no es casual que para cerrar su presentación su reclamo administrativo dice por esta complementación con el ejército que antepuse necesidades operativas a mi profundidad se arreglaba con visiones religiosas caso contrario le consideraría un cobarde con las manos ensangrentadas sin igual a dudas la mayoría de los testimonios sobre el paso por Tucumán enfatiza la idea de rememorar experiencias de combate y escenas médicas que los presentan como caballeros de la guerra profesionales librando una guerra santa aparece mucho esto o una lucha masculinizada como una cosa de hombres y son muy escasos los testimonios de militares que reconocieron prácticas de tortura mi trabajo de campo solo puedo hablar con uno Jorge Mitelbach no voy a citar su trabajo porque es mucho más conocido pero es un caso absolutamente extraordinario que un militar reconozca la comisión de delitos de la humanidad luego hubo otros gendarmes y nada más el resto pacto de silencio pero esto para cerrar estoy bien con el tiempo porque porque en general me excedo hoy traté de hacer un poco más sintético a lo largo de este trabajo que ustedes lo pueden leer a mí me parece interesante ver cómo en estas fuentes analizadas solo uno puede encontrar indicios del terrorismo de Estado prima un relato bélico una puesta en escena de una guerra marcada por el deseo de combatir al oponente en el marco de la operativa independencia solo una lectura entre líneas nos permite reconstruir aspectos de la represión ilegal que efectivamente se mantuvieron bajo el secreto militar el misterio de la clandestinidad pocos militares como ya dije denunciaron la violación a los derechos humanos yo cuento tres en el caso tucumano porque este documento interno del ejército es un reclamo administrativo es reconocer y colaborar con la justicia ni mucho menos pero pese a todo lo que erude estas fuentes si nos permiten acceder al universo de los perpetradores y encontrar elementos para entender cómo fue posible reaccionar del terrorismo de Estado sin dudas el ejército argentino desde febrero de 1975 y antes buscó al entrar el compromiso con la represión a partir del recuerdo que los camaradas han traído fue una hipótesis que yo tenía y cuando encontré el plan de acción psicológica realmente lo pude confirmar construir esas muertes como símbolos fue el resultado de la estrategia de la propaganda militar y la acción psicológica para crear un consenso y un compromiso que si guardadas es muy efectivo creo que lo he podido mostrar lo que es cierto es que las fuerzas armadas digo las fuerzas armadas porque en Tucumán también fueron miembros de la Marina y de la Fuerza Aérea las tres fuerzas armadas participantes y fracciones de la policía federal también y policía tucumana desde allá lo que quiero decir es que se alentó el compromiso con la represión a partir de la participación a partir de este sistema rotativo que incluyó la posibilidad de matar y morir una experiencia altamente efectiva y emotiva porque ellos perpetraron crímenes de la humanidad diríamos ahora estuvieron ahí fueron afectados y eso fueron afectados por el ejercicio de esa violencia generándose un compromiso personal con la lucha con la llamada lucha contra la asumación y creo que así se fue configurando una almofra del terror que fue naturalizando las violaciones a los derechos humanos y volviéndonos capaces de cualquier cosa esta experiencia bíblica tuvo y esto yo vengo tratando hace un tiempo una dimensión no soy el único ¿no? represiva violenta disciplinante pero también productiva las relaciones sociales productiva de vínculos de camaradería y de lealtad muy fuerte muchos eran previos al paso por Tucumán pero mi hipótesis es que el ejercicio directo de la represión cimentó esas lealtades a partir de una experiencia altamente extrema como la posicional de matar o morir y bueno y ahí se favoreció una consultorización con la causa antisubversiva y una adhesión personal a la represión de la violencia entonces solo para polemizar voy a decirlo con un poco más de intensidad pero creo que antes que y en todo caso fue lo discutido ¿no? antes que por mera formación ideológica por banalidad del mal obediencia de vida el ejercicio de la violencia supuso un fuerte compromiso afectivo y emocional poner el cuerpo mancharse las manos con sangre y vigorizó fuertes relaciones personales ¿no? que fueron esa malla sobre la cual se sustentó el ejercicio del tamaño después lo vi bien bueno seguimos ahora con el trabajo del Bob Chirio muchas gracias gracias a las organizadoras y organizadoras no me recuerdo de participar de una mesa en la cual hay tanta proximidad y posibilidad de diálogo entre entre las presentaciones el texto que voy a aprender fue escrito con una colega brasileña Mariana Joffi y es una propuesta de reflexión sobre las razones de los torturadores o sea de los motivos que llevaron los agentes de la represión bajo la dictadura brasileña a perpetrar actos de violencia extremo porque los militares y policías implicados en la violencia de estado en los años 60 y 70 bajo la dictadura de seguridad nacional consistieron tales actos estaban independientemente de su edad rongo formación experiencia convencidos de los fundamentos de sus acciones el adoctrinamiento contrainsurrecional al que fueron sometidos la mayoría de los agentes modificó sus códigos morales hasta el punto de dar lugar a la plena adhesión a la ejecución de estos crímenes que sabemos de la relación con la violencia extralegal de estos funcionarios antes de los regímenes de excepción que relación puede establecer el historiador entre a la especialización de parte de estos funcionarios en actividades represivas y su relación con las violaciones de los derechos humanos de los presos en que medida la organización concreta jerarquía logística espacial de los órganos represivos y la identidad y eventual proximidad sociológica con las víctimas modificar la ejecución de estos crímenes tenemos archivos escritos orales a escala microhistórica que permitan acceder a los materiales necesarios para responder a estos preguntas estas cuestiones son cruciales para entender la violencia estatal en las ciudadanas de seguridad nacional son esenciales para el proyecto político de contribuir a que estas violaciones de los derechos humanos no se repiten sin embargo la cuestión de las razones del paso a los actos violentos situada en una escala individual no tiene el lugar que merece en la historiografía de la arquitectura militar brasileña los miembros para resumir esta política los miembros del personal represivo eran verdugos voluntarios con mentir siglos fanatizados o hombres banales ordinarios sometidos a situaciones extraordinarias según la polémica de los años 90 entre los historiadores Daniel Goldhagen y Christopher Browning sobre los soldados de la Wehrmacht en la frente oriental el objetivo de este trabajo es interrogar la pertinencia de estas cuestiones sobre la dictadura militar brasileña con un conjunto de reflexiones sobre el interés y las condiciones de posibilidad de este nuevo campo de investigación como Gabriel habló sobre la Argentina la cuestión de los motivos por los que los agentes de principio pasaron a la acción violenta no está muy central en la historiografía brasileña dedicada a la dictadura los trabajos sobre la represión política se han orientado principalmente hacia dos dimensiones primero su arquitectura para la empobrada de actores y segundo el apoyo ideológico y doctrinal de la maquinaria represiva desde la segunda mitad de los años 70 se formuló la tesis de que el golpe de estado de 64 había permitido el ascenso al poder de las élites civiles y militares portadores de un nuevo marco político y político de actuación pública con la doctrina de seguridad nacional de la guerra fría formulada en la historia de la guerra bajo la diferencia de los historiadores empezaron a insertar las lógicas represivas de la dictadura en temporalidades más largas sobre todo en términos de los imaginarios del antiprovinismo de la legalidad autoritaria y del uso de la violencia ejército sin que se relativizar la ruptura del golpe de 64 existe un consenso historiográfico en torno de las diversas novedades después de 64 que permiten la sistematización de la violencia extrema su renovada legitimación ideológica a través de la propagación de doctrinas contra insolvencionales por un lado y la profesionalización de su uso en el marco de una nueva estructura represiva por otro la noción de la ruptura de 64 se resume en el informe final de la comisión nacional de la verdad de 2014 cito la práctica de la tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos por motivos políticos se adoptó sistemáticamente como política de estado solo después del golpe militar de 64 esta política represiva de la estado se apoyó en un marco ideológico la teoría de la guerra revolucional variándose de una formación precisa de agentes especializados en estas tareas prácticas que se convirtieron en objetos de conocimiento importados del extranjero y luego exportados o sea la ruptura en las prácticas represivas después de 64 se considera en sus dimensiones doctrinales ideológicas y organizacionales sin adoptar como la escala del actor de cómo estas nuevas prácticas no fueran aceptadas e implementadas por individuos por los agentes este campo historiográfico muy presentado debe entenderse en un marco muy específico que es el marco de las batallas de la memoria desde el inicio de la transición democrática desde los años 80 se ha consolidado una memoria militar segundo la cual la violencia extrema en particular la tortura habría sido una práctica excepcional cometida por individuos con un perfil psiquiátrico determinado locos o sanos una de las cuestiones científicas de la memoria colectiva de los últimos 30 años ha sido demostrar que la violencia física no era el producto de excesos cometidos aquí y allá por oficiales y policías violentos o por personas enfermas de sanismo es una cita de Daniel Amor Reis un historial brasiliano sino de una política calculada sotezada y definida por los altos funcionarios de la nación y en su práctica estaban involucrados no solo hombres bestiales sino también honorables padres de familia en una palabra brasileños normales eso todo es una cita de Daniel Amor Reis en el año 2001 entonces la necesidad de resaltar la dimensión sistemática de la violencia extrema se combinó con la escasa atención a los actores considerados meras piezas de la maquinaria la identificación de los autores de los crímenes el establecimiento de listas de nombres asociados a acciones y víctimas precisas pertencían al registro de la denuncia al horizonte de la judicialización de los hechos y de la exposición pública del comprobio de las persecuciones judiciales o de la esperanza de persecuciones judiciales no de las ciencias sociales o de la historia y no se trata de una especificidad brasileña el miedo de definir a los autores de sus responsabilidades proponiendo explicaciones científicas a un nivel individual a desempeñar su papel en el no desarrollo de este campo de investigación o sea en el campo progresista coexisten dos lógicas intelectuales el intento de desvelar y comprender las lógicas sistémicas que llevan a estos brasileños normales a convertirse en verdugos y la responsabilización individual dentro de un punto de vista militante sin objetivo real de explicación aparte de la fanatización del adoctrinamiento pero la relación mecánica de causa y efecto entre el odio la conexión en el orden de las representaciones y la cuerdad en el orden de los actos es una cuestión intensamente debatida en la historiografía internacional en particular para las guerras mundiales y los crímenes y demás la centralidad de la mirada en la escala de la estructura tiene como consecuencia la reducción del conocimiento de los nombres de los agentes represivos a un espacio social restringido periodistas especializados asociaciones de víctimas y la nebulosa de la extrema derecha esta situación convió radicalmente en 2012 cuando la comisión de la verdad empezó a llamar a declarar a policías y militares retirados la mayoría de los testigos mantienen su silencio por hostilidad o por miedo a la persecución judicial o a las represalías de sus antiguos compañeros de armas las audiencias tienen el efecto perverso de dar a algunos agentes cierto reconocimiento incluso apoyo de ciertos sectores de opinión es el caso del coronel Ustra antiguo comandón del destacamento de operaciones de información el DOI de San Pablo durante los años de plomo y portavoz de los defensores de la represión estatal durante la dictadura en los años seguintes Ustra se convertiría en el símbolo rehabilitado de la depresión de la dictadura militar y en uno de los objetos de la monumentalización de sus artesanos fenómeno que acompañó la progresión de las ideas de extrema derecha en parte de la opinión pública hasta entonces la apología de la lucha contra la inflexional se limitaba a espacios relativamente restringidos esencialmente asociaciones de militares de redes en vista poco estudiadas y consideradas marginales Jair Bolsonaro deputado desde hace 20 y 70 años impresentable y provocador adquiere alcance nacional al difundir estos discursos en los medios y dentro del congreso durante los trabajos de la comisión de la libertad la creciente audiencia de la familia militar y las redes civiles más amplias que hacen de la defensa de una memoria positiva de la dictadura uno de sus caballos de batalla hacen que las figuras de los agentes de la represión política estén en el centro de la crisis democrática brasileña de 2013 hasta 2018 particularmente la figura del coronel Puska en abril de 2016 en una sorprendente declaración que hizo famosa el diputado Bolsonaro dedica su voto a favor del impeachment de la presidenta por la memoria del coronel Carlos Andrés Brío Chikusta en favor de Dilma Cussefi por el ejército de Caxias por las Fuerzas Armadas por Brasil encima de todo y por ellas encima de todo este contexto político y mediático impone una determinada figura del perpetrador en el espacio público verdugos voluntarios no piensas bajo la cohesión de un mecanismo represivo es este perfil de actores ejercicio de justificaciones que domina los testimonios de la comisión de la verdad puede decirse que antes de 2003 2014 los torturadores eran personales abstractos villanos sin ostro ni voz para la opinión pública cuando finalmente en el final de sus vidas se exponen al público se convierte para parte de extremad de conservadores de la opinión pública en referencias políticas en cuentos de grupos voluntarios los antiguos agentes al ser confrontados por las comisiones no expresaron en su mayoría ningún remordimiento por haber participado en lo que consideraban una guerra interna contra un enemigo subversivo varios indican también que obedecieron órdenes pero no para expresar su desacuerdo con sus superiores ni la sensación de haber sido coaccionados poco aceptan la evidencia de la existencia de grave violación o de tortura repitiendo sus leyendas incluso en la descripción de los crímenes cométicos en qué medida pues estos testimonios permiten acceder a los mecanismos precisos del paso a la acción violenta casi siempre refleja una memoria institucional del aparato depresivo anclado en la negación de los actos de tortura y la justificación moral de estos actos en el marco de la guerra si todas las fuentes orales se producen en el presente los testimonios ante las comisiones de la verdad están particularmente encuadrados y obligados por lo que se puede decir en la comunidad de los antiguos agentes y por la preocupación de eximirse de toda potabilidad moral política y jurídica en un momento en el que la hipótesis de una judicialización de los trabajos de la comisión no estaba completamente descargada en un artículo programático que es central en la infección que estamos llevando a cabo aquí Sabrina Menelote subraya lo delicado que es utilizar las declaraciones de los espectadores para reconstruir la lógica del pasaje al acto de extrema violencia cito especialmente si la información se recoge en entornos judiciales durante la justicia transicional es decir en tribunales o en comisiones de la verdad y la reconciliación en efecto prosigui el convenio de los testimonios depende de dispositivos destinados a garantizar su veracidad o integridad y con frecuencia están ausentes en brasil los testigos no tienen nada a ganar con un acto de sinceridad de recopimento o de introspección ante una comisión por la cual por lo general albergan desconfianza o desprecio el testimonio de un antiguo agente secreto un guacho mario leida es un precioso ejemplo de la fructura de la memoria que constituye los testimonios antes de la comisión de la verdad una parte de sus declaraciones está dedicada al abandono del que se considera víctima por parte de las autoridades brasileñas de su país de origen militante anticomunista desde casi la infancia reconoce haber organizado la desaparición de caráveres y haber visto algunos interrogatorios o incluso haber golpeado a algunos prisioneros pero lo más interesante de su discurso es que afirma a pesar de su profundo anticomunismo que siempre ha sido muy reticente a cometer actos violénicos su reticencia a la violencia le habría valido ser despreciado por los demás y también explica como la presión del grupo le llevó a aceptar participar de una sesión y tortura con electricidad es evidente hay un esfuerzo por disminuir sus responsabilidades ante sus interlocutores sin embargo estimula las preguntas sobre la presión del grupo y el peso de la jerarquía y llegan a cuestionar la idea de que la violencia del postcomunismo no estaba sistemáticamente correlacionada con una responsabilidad en el ejército de la violencia extrema entre las cuestiones que plantean la construcción de una agenda científica en torno de las razones para actuar de los perpetradores quiero indicar cuatro propuestas tengo tres minutos la primera es que hacer con los testimonios de los perpetradores los testimonios de los perpetradores siguen siendo una fuente esencial para reconstruir sus acciones y motivaciones pero parece imprescindible medir el peso del encuadro encuadramento consciente o no por la memoria institucional en particular ahora la explicación de los actos por la ideología debe entenderse también como un medio incluso hoy especialmente hoy para soldar el vínculo con que une los antiguos agentes quizás aún avas en el contexto político actual en el cual la eterna amenaza comunista en Brasil y la restructura de la historia por parte de la derecha relegitiman estas justificaciones esta memoria institucional está estructurada en gran medida por los recuerdos y productos pseudo históricos de un grupo de antiguos agentes como el coronel Ustra con un perfil particular al mundo de importantes unidades depresivas a lo largo de la dictadura tempranamente instruidos y ellos mismos instructores que se convierten en perpetradores de carrera la experiencia de violencia de estos especialistas no es necesariamente idéntica al conjunto de los agentes pero su fala su producción su encuadramiento encuadra los otros agentes que se pueden recorrer los testimonios por eso la realización de nuevas entrevistas con parcerías con periodistas más experimentados que nosotros en la recogida de testimonios difíciles nos parece un proyecto importante que es un proyecto que queremos llevar a cabo para el principio el segundo punto es la necesaria cartografía socioprofesional del universo de los perpetrados es una expresión que Gabriela y Santiago utilizaron para comprender la diversidad del universo de los autores de los perpetradores es esencial identificar las diferencias que pueden establecerse entre los perfiles de los perpetradores de carrera y los interventores ocasionales los policías civiles y militares portadores de una experiencia más larga de violencia física que los militares los militares incluidos de una idea de guerra interna en la que serían los portadores de la responsabilidad de la victoria los policiales civiles superiores y los subordinados jerárquicos cuya relación con la orden dada no es la misma los agentes de las unidades clandestinas y los demás los hombres y las pocas mujeres etc. Este panorama en general permitiría emprender una reflexión sobre la inserción del individuo en la estructura represiva sobre las experiencias individuales pero igualmente masculinas militares socialmente situadas de participación en la violencia sistemática contra los derechos existen importantes equilibrios en el acceso a las cuentas los perpetrados de carrera están bastante más documentados en particular los militares del ejército es la misma cosa en Brasil no solo porque han tomado la palabra sino también porque han suscitado cierta abstención por parte de las asociaciones de víctimas y de derechos humanos porque hay más documentación burocrática sobre ellos pero incluso para las trajectores más documentadas los propios actos violentos constituyen a menudo puntos ciegos en los archivos y son las víctimas las que proponen las destructuras más precisas pero la interpretación que las víctimas valoran son las caracterizaciones psicológicas sadismo locura del torturador mientras que otras dimensiones de sus actos no son fácilmente accesibles tercero y pedófimo punto el uso de la violencia extrema como una experiencia en el tiempo la bibliografía en particular la bibliografía sobre la segunda guerra mundial nos anima a no considerar las razones de la transición a la violencia solo en función de los perfiles político-social-profesional de los agentes pero también en función de su experiencia de la violencia exactamente la misma cosa que Santiago habló Homer Bartó que es un historiador de la segunda guerra de la Shoah ha demostrado que las lógicas de sometimiento y adhesión voluntaria y consciente tienden a retroalimentarse con el paso del tiempo un primer paso a un acto violento a veces bajo coerción lleva a la construcción de justificaciones para ir a la culpa el malestar y el aso y que a su vez favorecen la reproducción o incluso la exacerbación de la violencia por lo tanto es importante reconstruir en detalle el giro cronológico de las prácticas violentas para identificar en ellas eventuales procesos de radicalización de los resultantes de experiencias personales o de formación práctica un ejemplo Freddy Perdigan uno de los actores más temidos del centro de información del ejército y posteriormente del DOE de São Paulo radicalizó sus malos tratos después de que el mismo fuera alcanzado por una bala en un enfrentamiento armado la radicalización de la violencia contra los guerreros en Ahaguaya sigue el asesinato y mutilación de los cuerpos de dos sacerdotes que después se deben vingar la deuda con los compañeros caribes es la misma cosa que habla de Santiago el paso de los cursos de formación en las escuelas especializadas son decisiones también susceptibles de integrar los actos de tortura como parte del comportamiento normal y profesional que se exige de los agentes el peso de los choques emocionales en la radicalización de la violencia debe vincularse a los procesos de utilización entrenamiento y reproducción de los actos para observar lo mejor posible las prácticas de la violencia y especialmente de la tortura como resultado de una historia último punto es situar a los agentes de la represión en sus universos sociales y sus interacciones aprender los motores de la violencia extrema implica una mayor atención a la inserción de los agentes en su entorno especialmente profesional si la condición de actuar por el bien de la nación la percepción de los adversarios como venidos los relatos imaginarios y picosos de los que se apropia cada uno de los individuales constituir motivaciones evidentes algunas fuentes nos permiten tomarlos como seres sociales impulsados por sus deseos de reconocimiento incluso profesional los vínculos afectivos con sus pares los temores etc esta dimensión puede ser muy presente en las memorias de un delegado policial responsable de decenas de asesinatos y actualmente ha detendido Claudio Guerra que escribió un libro llamando Memorias de una guerra suda Guerra no deja de insistir en su convicción en el momento de ser un soldado de una guerra justa pero también de la fascinación por diversos comandantes de la pertenencia en una ofradía violenta que es que es que es que es que es la violencia del comportamiento y también el interés financiero en actuar así para concluir reiteramos que las explicaciones que a menudo se ofrecen sobre los motivos del paso a posibilidad de la violencia extrema como la convicción de la justicia de la causa en algo obvio a los individuos deshumanizados transformados en enemigos de la nación deben ser comidas en cuentos por supuesto sin embargo combinada con una mirada atenta a los individuos y sus trayectorias para abarcar la diversidad de las experiencias de la represión a la que el muro de la memoria actualmente elegido impide acceder bueno entonces ahora si el último trabajo el de Manolo de la cantañeda nos escuchamos bien pues muchas gracias a Mariela a Santiago como les hemos estado en varios puntos últimamente por la invitación por la organización de la sesión ¿qué voy a estar entre la máquina y mis notas? no, más fuerte la voz ah sí les decía que voy a estar entre las entre la presentación y mis notas y al momento voy a tratar esto y bueno este es un trabajo sobre una unidad de estas unidades que están dedicadas en el contexto de la guerra fría en América Latina a realizar a llevar adelante el ciclo de inteligencia que en aquel momento básicamente consistía en vigilar capturar torturar y desaparecer y con la información que derivaba de los interrogatorios para la tortura ir por otras capturas que serán la rueda del ciclo de inteligencia pues esta es una unidad especializada en esto en el caso de Guatemala las fuerzas armadas como se conoce en otros países creo que tienen otro modelo muy particular es un modelo podríamos decir simplificado en donde el ejército en otros países en la fuerza de tierra es el nombre con el que se conoce a las fuerzas armadas de Guatemala es el ejército de Guatemala ese ejército tiene un estado mayor que es el que aparece acá este es este grupo en una temporalidad muy acotada es la temporalidad entre los años 83 y 85 es decir son los años previos a la transición es más bien el momento de la liberalización del régimen entonces es este momento en el cual el jefe de estado es todavía un militar hay entonces un estado mayor donde coinciden distintos servicios de la inteligencia es uno personal operaciones los humanos en fin y de aquí se deriva entonces la DI es decir la dirección de inteligencia o el servicio de inteligencia militar y a cargo de el coronel Lima Estrada y el enlace por supuesto el servicio de inteligencia militar tiene otras actividades ¿verdad? no es únicamente la atención o la conducción de estas unidades de sus escuadrones pero el que se dedicaba a hacer de enlace entre el jefe y los escuadrones era este mayor Alfonso Tarso y la unidad que nos ocupa entonces es se haya bajo fíjense ustedes que en particular bajo la unidad que se llamaba Estado Mayor Presidencial es decir un servicio de seguridad para los jefes de Estado presidentes y sus familias y además de ese trabajo como unidad de seguridad hacía otras tareas relacionadas con lo que podría ser un centro de gobierno o una gerencia de la presidencia dándole seguimiento a las reuniones de gabinete cosas así y entonces adentro de esa unidad desde los años 64 se establece un escuadrón que lleva adelante este tipo de operaciones entonces este fíjense que cosa tenía era conocido en este momento con el acrónimo AXA el jefe de AXA desde acá Marco Antonio González Taracena AXA es Archivo General y Servicio de Apoyo es decir un nombre que no decía nada pero AXA es el servicio de inteligencia del Estado mayor presidencial que tenía este escuadrón este escuadrón entonces está compuesto por no únicamente estos estos cinco individuos o más sin embargo estos cinco individuos son individuos que han sido ubicados jurídicamente y sobre los cuales están en desarrollo un proceso judicial entonces esta es la estructura para ubicarles en donde se haya la unidad de la que nos hemos ocupado entonces es el Estado Mayor de la Defensa la Dirección de Inteligencia y hay otra línea ahí de comando que es la jefatura del Estado Mayor Presidencial Sin embargo piensen ustedes que en estas unidades pues prima lo que se conoce como el canal de inteligencia es decir una línea directa entre el director de inteligencia y el jefe de la unidad de inteligencia del Estado Mayor de Ciencia y esto tiene que ver también con las unidades de inteligencia en las brigadas o zonas militares entonces el jefe de inteligencia por ejemplo en este momento en este periodo de tiempo se daba mucho la captura de disidentes en Ciudad de Guatemala les decía entonces que en este momento se da mucho esta dinámica de captura de disidentes en Ciudad de Guatemala y traslados que en el caso de Guatemala si significaba traslados es decir son capturados y en este interrogatorio inmediato se establece que estas personas son de utilidad en términos de la información que poseen para una brigada que se haya en determinado departamento entonces se le envían estos son los traslados y eso solo se puede hacer a través del canal de inteligencia no lo puede hacer este grupo que se haya en el estado no de presidencial sino que lo tiene que hacer tiene que hacerse a nivel de la dirección de inteligencia como el material con el que contamos son fichas de personal son fichas de personal que derivan de una querella establecida por organizaciones de derechos humanos en el momento en el que esta unidad el estado mayor presidencial debía disolverse producto de los acuerdos de paz establece esto es decir que el estado mayor presidencial debe dejar de funcionar y en su lugar crear un servicio de seguridad para el presidente su familia y entonces en el acuerdo gubernativo que establecía esto el ejército lo que querían era que el archivo pasara a los archivos militares y entonces las organizaciones de derechos humanos accionan contra esa cláusula de ese acuerdo gubernativo y pasan muchos años hay un tiempo en el cual fíjense como se desarrollaban las actividades que en el archivo del ejército había un personal que se dedicaba todos los días a destruir el archivo con estas máquinas ¿verdad? para destruir los archivos ellos cargaban todos los días con bolsas de basura llenas de papel ¿verdad? y a la par las organizaciones de derechos humanos organizaron pues a través de un de este proceso judicial un proceso de recuperación entonces lo que las organizaciones de derechos humanos hacían era tomarle fotos al archivo para restatarlo para cuidarlo de los otros que lo querían sin embargo llegaron a nosotros estas estas fichas de personal sobre las cuales hemos tenido la oportunidad de hacer esta aproximación vamos a trabajar entonces en estos puntos el mando bueno el mando de estas unidades y por el mando yo me refiero a esta a este punto ¿verdad? es decir la la jefatura de la DEI y el enlace de grupos que son un servicio de inteligencia militar tiene otras actividades pero esta era una actividad importante una actividad relevante en aquel momento dentro del mando entonces yo identifico que ambos militares Lima y Maldonado son lo que he llamado oficiales depravados es decir oficiales para los cuales oficiales que podían lidiar con los escuadrones porque ellos pues tienen unas carreras de inteligencia Lima por ejemplo venía de haber sido jefe de inteligencia de una área de operaciones a nivel rural donde se desarrollaron pues no solo actos de genocidio sino que también operaciones especiales de inteligencia y lo mismo con Maldonado él antes de entrar ambos a la dirección de inteligencia él fue jefe de operaciones jefe de inteligencia de una área de operaciones se conoció como el teatro de operaciones suboccidental entonces son oficiales pero ellos tienen que ser líderes de pues los que estaban abajo ¿verdad? estos que estaban abajo que a diferencia de ellos van a pasar dos años en la en la dirección de inteligencia van a lidiar con ellos dos años pero ellos no es que estén ahí sino que ellos vienen de los años 70 ellos están en el grupo él desde los años 70 lo que sucede es que hay un cambio en las dinámicas de la de la represión en donde si antes lo que había era la vigilancia a disidentes y las ejecuciones la desaparición ahora a partir del año 80 81 lo que se desarrolla es este ciclo de inteligencia capturar para obtener información para hacer otra captura son estas cadenas la existencia de centros clandestinos también es algo que cambia en este tiempo pero entonces se necesita de un tipo particular de oficial para que esté en condiciones de lidiar con estos otros tratar con torturadores recibir por ejemplo una de las escenas que siempre recuerdo es como el coronel Guima el jefe del servicio de inteligencia estaba al tanto de las operaciones entonces él si bien es cierto no iba una referencia que tengo es de un capturado si bien es cierto él no iba en los vehículos que hacían parte del convoy de esta operación de captura él estaba al tanto decía aquí los espero por radio y él es el que recibe a este capturado en el 84 el nombre está en reserva con un látigo capturado está un área y él es el que empieza a copiar con un látigo o en otros casos él si va a operativos y habla con los familiares de las víctimas pues diálogos para convencerles de colaborar a ellos diciéndoles nosotros ya no ya no estamos matando como antes a ti no te vamos a hacer nada ya tu familiar está colaborando con nosotros por eso estamos aquí o en el caso de Maldonado uno de los de los un soldado por ejemplo le recuerda en esta en este teatro de operaciones sur occidental donde él fue jefe de inteligencia permanentemente se pasaba el tiempo con una con su con su arma ¿verdad? con su arma corta como dando haciendo filigranas la pasada y adentro de los cuerpos de soldados le tenían un gran temor por la forma en que se manejaba entonces este es son algunos aspectos del mando más podrá verse en el texto más detalle pero ¿cuáles son los perfiles sociodemográficos de estos hombres que se hallan en el último escalón de la de la cadena ¿verdad? los integrantes del escuadrón pues son hombres ladinos como se le llama en Guatemala que es es decir son personas que no se identifican como indígenas ¿verdad? sino hacen parte de ese 60% o 50 o 60% de la población que no es perteneciente a alguno de los grupos mayas son hombres ladinos de provincia es decir son no son originarios de la ciudad de Guatemala y pertenecientes a las clases bajas y desarrollan unas carreras militares que les llevan a la ciudad de Guatemala y migran a barrios de clase media media baja otra característica también es que después del reclutamiento estos no son soldados recién reclutados podríamos decir sino que son soldados experimentados son hombres de 30 32 años como promedio en el momento en el que entran al escuadrón y ahora tenemos estas tarjetas de servicio militar que sobrevivieron a esta destrucción del archivo del Estado Maduro presidencial pero que nos permiten ahora nos dan una ventana a las vidas de estos hombres aquí hay algunos datos que es lo que hemos platicado el Tejachimaltenango es decir es una un municipio fuera de la ciudad de Guatemala una larga carrera militar ¿verdad? ingresa al ejército en el año 68 como les decía y no es sino hasta este momento hasta el año 81 que el señor Lara ingresa al Estado Mayor presidencial donde se identifica la orden general ¿verdad? que es otro documento que también han logrado sobrevivir estas órdenes generales y entonces ya continúa ¿verdad? hasta el año 94 este es otro aspecto que vamos a platicar sobre estas carreras largas ciertamente es decir no no es que esté un tiempo en el escuadrón y se vaya sino que ellos siguen hasta el año 94 ¿verdad? la guerra concluye en el año 96 pero en el año 94 hay un proceso de reorganización en el Estado Mayor presidencial bueno luego vamos a hablar también de las distinciones que todos ellos reciben todos los integrantes del escuadrón reciben en un momento una condecoración la masa el reclutamiento el reclutamiento uno se pregunta y estos hombres de dónde salen ¿verdad? cómo obtiene el ejército este recurso humano tan importante en aquel momento de la guerra para ellos y entonces la guardia presidencial la guardia presidencial era la unidad del ejército que daba seguridad perimetral a las oficinas palacio a las oficinas de gobierno y entonces lo que vemos en las fichas este es otro es el señor Corado Corado Samayoa entonces lo que vemos es una aproximación fíjense ustedes de brigadas que se hallan en en el en departamento ¿verdad? y se van acercando a la guardia presidencial es la la trayectoria ¿verdad? entonces es en la guardia presidencial la guardia presidencial tiene una un vínculo con el estado mayor presidencial y entonces es lógico pensar que los oficiales de inteligencia de la guardia presidencial tenían como misión reclutar reclutar integrantes para el escuadrón imagino supongo que una de las características del oficial de inteligencia es detectar precisamente esas partes torcidas del alma de los soldados ¿verdad? para ver quienes están dispuestos a o quienes están en condiciones de aplicar de conducir un interrogatorio bajo tortura aplicar violencia sexual en fin entonces la guardia presidencial bueno otra característica de estos son los oh otra característica de todos los que vieron en la parte de abajo ¿verdad? los integrantes del escuadrón es bueno aquí en las fichas de personal pueden ver ustedes la plaza con la que esta persona ingresa ¿verdad? entonces aquí dice programador en otros hay puestos de guardalmacén en otros es operario fotógrafo cartógrafo y hablando con un soldado que pasó por esto dice pues es que los puestos no eran relevantes yo entré a tal unidad y me contrataron como pintor pero yo no pintaba esa era la plaza que había y que a mí me dieron entonces pero en el caso de esta unidad en particular por supuesto las plazas que figuran en los documentos oficiales son relevantes porque permiten mantener en secreto las verdaderas funciones bueno otro aspecto son los apodos ¿verdad? que es parte de la actividad de inteligencia no identificarse en estas operaciones con apellidos nombres o ramos ¿verdad? las carreras y condecoraciones en todos los en todos los casos los integrantes del escuadrón hacia septiembre del año 84 son el ejército decide darles la máxima distinción que se le puede reconocer a un soldado que es la cruz de servicios distintivos el 15 de septiembre del año 84 entonces esta es una característica de la unidad que todos reciben esta condecoración que es la máxima condecoración y otro aspecto relevante tiene que ver con las carreras después del escuadrón en el caso del señor Enrique Cifuentes de la Cruz aquí ven ustedes cartógrafo operario de tipo de reproducción una fotocopiadora cartógrafo técnico en computación el año 84 entonces él sale en el año 85 y ese mismo año iba a ser ya después del escuadrón él se hace jefe recibe el puesto como jefe de una de un puesto fronterizo de una aduana que era el puesto fronterizo más importante de transporte terrestre entre Guatemala y México otro de los de los integrantes del escuadrón pasa a la policía como jefe él él mismo él mismo pasa a la policía como jefe de la oficina de asuntos internos entonces son carreras basadas también en el compadrasco ¿verdad? en el compadrasco del tiempo que desarrollan el escuadrón y como estos oficiales que están en el escuadrón posteriormente iban a ser jefes de una brigada o iban a estar en el estado mayor de la defensa y podían por lo tanto movernos a ellos a estos a estos pues eso es lo que quería compartirles son algunas presentaciones bueno entonces vamos a a a ahora el debate o espacio para preguntas comentarios intercambios adelante intercambios intercambios intentar leer las prácticas que hablas de la violencia en este caso en el momento normal como antes de generar la dictadura como una voluntad de entrenamiento psicológico para poder después construirles poder llegar a que cada individuo ponga su propio cuerpo tanto para adaptar como para cumplir poder justificar que los argumentos psicológicos que pertenece a este humano viene en el momento de sangre o muerte de nosotros porque siempre hemos intentado leerlo justamente desde la vertiente contraria es decir como puede tener una persona para que efective la violencia de forma sistémica desde la desafección psicológica convertirlo casi en psicóloga ¿no? la violencia es que puede ser explicada desde el trastorno de carácter psiquiátrico y desde una práctica sádica sino desde una voluntad de interpretar el comportamiento humano desde la norma actividad y una de las líneas que planteabas es una de esas explicaciones podría ser la reafirmación de la masculinidad del tránsito malo y la parte de la masculinidad de lo masculino me parecía muy interesante porque nunca había leído nada al respecto mi pregunta es ¿crees que ese modelo explicativo que me estás planteando podría ser análogo o muy semejante cuando nos pusíamos a analizar el porqué hay seres humanos que crean hijos de resistencia que son la parte de su propio cuerpo pero también la lucha por las libertades o la justicia o serían perfiles psicológicos modelos de comportamiento de conducta humana en los que encontraríamos diferencias por ejemplo no puede ser explicado el ejercicio desde la perspectiva psicológica de la resistencia desde una masculinidad de la corporativa tendríamos que buscar otros modelos explicativos de la resistencia muy brevemente y tiene que ver con tu con tu propuesta no a ver y además por la por la potencia que está tomando la historia de las emociones como corriente historiográfica que se está convirtiendo en un digamos en un eje de la de la nueva historiografía no entonces yo lo que quería plantearlo es me ha parecido de gran interés y evidentemente poner de relieve estos aspectos que podríamos decir que afectan más al individuo para explicar determinados procesos a mi me parece fundamental ahora bien dicho eso tú lo planteabas a lo mejor para digamos para provocar al personal como me parece que la primera formulación que has hecho es que explica ese proceso ese proceso no un intento de explicar el ejercicio del terrorismo de estado yo al menos cuando tú ibas hablando porque yo no he podido leer la la comunicación pues lo he entendido así no entonces yo lo que quería plantear es si de alguna manera entiendo y me parece bien el relieve la relevancia que se le quieren dar a estos aspectos que a lo mejor pues en interpretaciones anteriores quedaban de forma más subordinada pero dicho eso para que no se pueda malinterpretar lo que lo que voy a decir yo tengo la impresión de que todas estas cuestiones siempre cuando los estudios sobre la guerra que hubiera española para poner un ejemplo siempre se les ha dado una gran importancia la importancia de la propaganda por ejemplo para la construcción de la idea del enemigo que por tanto es a alguien que digamos que desaparece como individuo y por tanto se convierte en una cosa con la cual la cual se puede matar no quiero hablar eso es lo que yo quería plantear no entro en la cuestión sino que me parece que está bien que se que se quiera poner de relieve pero que de alguna manera que queremos darle también lo voy a decir así de forma simplificada y provocativa si lo quieres que queremos darle una como si fuera algo nuevo a factores que siempre se han puesto de relieve se relaciona por ejemplo también esta cuestión con lo que ahora mismo se planteaba ahora también tienen una gran importancia los estudios sobre la masculinidad y me parece bien pero que la idea de hombre vinculado a determinados rasgos ha estado igualmente siempre presente ¿no? eso que yo quería plantear a ver como como lo ves tú bueno hola me gustaron muchísimo todas las comunicaciones y lo que me trae es la complejidad de la experiencia humana repetitiva en cuanto a las formas represivas a los perpetradores pero también a las organizaciones revolucionarias y en esto de haber abordado durante mucho tiempo de forma fragmentada digamos es la es la formación ideológica lo que da sustento es la presión del grupo es la obediencia de vida son las emociones yo creo que es todo ¿no? es todo es todo porque si no no se explica que alguien pueda poner su cuerpo en riesgo poner su vida que es lo más el instinto de conservación más primitivo que tenemos como animales no puede ser explicado solamente a través de la razón ni de la razón de estado ni de la razón ideológica ni siquiera por la presión del grupo es necesario que allí esté involucrado algo que a veces no se puede explicar a veces no lo podemos explicar en esta lógica a la que estamos acostumbrados a abordar abordar las investigaciones o desde esta perspectiva de tratar de darle una explicación lógica y racional a todos a veces hay espacios que son inexplicables y que tienen que ver con esto del funcionamiento emocional y subjetivo que hace que el otro que es un enemigo tiene que ser aniquilado porque si no es aniquilado esto y yo y ahí el espiral de la violencia bueno ya lo conocemos no tiene fin una de las cosas que también me traía lo que comentaba no me acuerdo el nombre con esto de la presión del grupo me venían los relatos también sobre las experiencias de violaciones en México en otro contexto totalmente distinto pero también como ahí y bueno y lo masculino también y también lo ato y lo quiero decir rápido con los relatos heroicos de las víctimas el relato heroico masculino también las organizaciones digo no sé ahí me parece que hay muchas cosas que nos provoca porque nos saca del lugar cómodo de los análisis tradicionales y que donde podemos empezar a ver ahí una experiencia humana que trasciende lo ideológico y que no estemos muy mal interpretes porque entiendo lo que puede haber pasado Santiago en los intentos de luchamiento porque son temas difíciles de abordar y de decir pero bueno gracias Marina o Daniel gracias fantástica la mesa estuvo súper bien un par de comentarios también de las mismas niñas también de eso lo complejo que se explica por todos pero usando lo del modi y lo del Santi moda aportó a Browning y al uruguayo con la idea de la presión del grupo que viene por varias por varias no se cobarde ante el otro y no se abrigado de macho por las manos porque lo hace mi compañero o porque no lo haga mi compañera es decir que usted también es virtuosa y es decir las cosas que hacen en honor a los muertos que lo viene de los vivos y Browning le lleva a ese gato para volver a la cierre la práctica patriarcale no se hace sobre la mujer sino a los ojos de los hombres capaz que hay alguna vuelta que se puede 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 y de repente está para para todos pero perdura para cada modo y el sentido todos son capaces de toda violencia una cosa es la violencia de combate en Tucumán está claro y luego otra es la tortura otra es la violencia ¿qué explica y qué no explican estos estudios? y para Santi en particular no tengo que contestar nada ¿no? anotalo la amnistía del 73 cumple una función allá como bueno lo intentábamos ellos vinieron vinieron a amnistiar a todo el mundo y ahora no nos quedan en medio de encontrar a todos o no cumple la violencia muchas gracias Marín bueno yo primero felicitar a a todos y todas la verdad que como decía es raro es una mesa tan homogénea que concluye una discusión global que eso es fantástico en términos intelectuales un comentario y una pregunta que en realidad para todos claramente como decía Fabiano yo tengo la impresión de que es un ejercicio analítico separar dimensión que todos hacemos desde el punto de vista de la investigación pero está claro que necesitamos de todas las dimensiones para poder comprender las motivaciones de los sujetos entonces en ese sentido Santiago ya me preguntaba si me habría también que buscar las construcciones emocionales en la propia construcción doctrinaria de las personas armadas es decir si nosotros separamos demasiado y entrevistamos para prestar las emociones a los sujetos y a sus experiencias me parece que dejamos de pensar que hay construcciones emocionales desde la doctrina también por si también en ese sentido yo también creo que la dimensión emocional como todas las otras creo que no lo puso de relieve cuando hablaba de la importancia de las trayectorias pero la dimensión emocional también vino en la historia y lo que decía Daniel cuando preguntaba recién por la dictadura de 73 en el caso argentino perdón la autoreferencia argentina pero más allá de ese punto hay toda una construcción emocional de muy largo plazo que vuelvo a repetir forma parte de la formación de las personas armadas en la Argentina en dos lados que puede remitir a todo el siglo XX entonces entiendo la lógica de la investigación pero me parece que hay que hacer un ejercicio de unidad para no ayudar demasiado a la dimensión ¿no es cierto? y en ese sentido la otra pregunta que yo me hacía es bueno ¿qué pasa por estas dimensiones cuando empiezan las jerarquías dentro del cuerpo de seguridad de los comunitarios etcétera no funcionan de la misma manera ¿no? y entiendo que es muy difícil desde el punto de vista la investigación pero me parece que vale la pena ahí yo sé que algo has pensado sobre esto y la cuestión la otra cuestión tiene que ver con la pregunta por la motivación ¿no es cierto? la parte de la discusión que no entoman las motivaciones pero la motivación supone poner la pregunta en un punto de origen es decir ¿qué fue lo que le pasaba a estos sujetos? ¿cómo se formaron? ¿cómo pensaron? ¿cómo sintieron? que los llevó a la tarea regresiva y a mí y estoy de acuerdo con la pregunta y todas las dimensiones que se han puesto de arriba me preocupa también o me pregunto también por una dimensión más sincrónica es decir no una dimensión diacrónica de la construcción del sujeto perpetrado sino una dimensión sincrónica en el sentido de cómo el proceso represivo transforma a los sujetos y ahí me parece que es muy difícil de pensar en términos de investigación uno podría decir que en el caso argentino el proceso es muy cortito etcétera por el caso argentino permite pensar en muy más largo plazo ni hablar de español pero que había que pensar cómo las propias dinámicas represivas van transformando a los sujetos perpetradores en sentidos concepciones y emociones que no estaban previamente preconfluidos ni dados entonces vuelvo sobre esta idea de que el sujeto que entra en el proceso represivo no es el mismo sujeto que sale no sé cómo se investiga en el caso uno puede mirarlo en muy pequeñas dimensiones y dinámicas pero me parece que la pregunta sobre la motivación es un poco una trampa en ese sentido no es una trampa es un punto es una mirada me parece que podríamos tratar de pensar en la otra entonces en ese sentido la pregunta es si pudieron si se les ocurre si se les ocurre cómo se podrían pensar estos procesos de transformación yo creo que las emociones es un buen punto yo estoy justamente de acuerdo que es por parte del caso argentino pero si les ocurre cómo se puede pensar la transformación de los sujetos dentro del proceso represivo porque hay cosas que se autonomizan pero estaban en su origen y el último comentario es que el gran problema de la cuestión de las soluciones cuando se autonomiza como problema analítico es que nos puede enfrentar el problema de la empatía tenemos que ir hacia el otro ese otro que produce un rechazo profundo pero a la empatía en el sentido de la conversión del otro no hablo de la simpatía pero ahí efectivamente se nos plantean los límites analíticos y éticos en un complejo en ese sentido yo celebro esa posibilidad de la oportunidad ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? 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 quería hablar de portuguesa ¿no? 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 leía demasiado en tu campo al trabajo también y yo concorda mucho con esa idea del papel que a Comisión Nacional de la Verdade tener en el sentido de fundamentar la la cultura como como método específico del Estado en Brasil más que contabilizar como una escola de cultura y demás a veces yo concordo sobretudo cuando a gente ve la secuencia de la presencia de los militares en Brasil hoy igual a gente no quiera personalizar y colocar especificamente en las personas cuando Bolsonaro habla en la industria hay una personalización que también deja de fuera como si fuera un pequeño grupo que fiese este tipo de ación y cuando se coloca el método de trabajo que se está colocando que va a hacer una cartografía en que medida es posible colocar el tema de corrupción en la escena de estos interpretadores en el sentido de que pequeñas o grandes construcciones se sabe que a gente tem que pesquisar la responsabilidad de las empresas en Brasil y esto es un tema que es muy importante para perceber que al olhar las escuelas militares hoy no hay como no pensar la construcción que es un tema que se antes se antes ele decía que a tortura era excepcional apenas algunos torturaram también diziam que no había corrupción si este no es un tema también para se colocar en la acción de estos torturadores y de todo el sistema represivo más allá que la alteración de la adherencia no apenas pensar algo pero pensar esto como parte de la estructura imprescindible yo tengo algunas preguntas muy sueltas primero un comentario circunstancial respecto de los planteos que le hacía Gabriel al inicio yo tarde y me permito hablar sobre el inicio de tu exposición que tenía que ver con la digamos la definición de los perpetradores o represores yo pienso que fuera del ámbito académico en Argentina por lo menos tenemos que pensar que el término que decidas ha reemplazado grandemente cualquier otra forma de definición lo cual tiene una serie de problemas tradicionales en otro caso tratará Daniel en la ponencia que vendrá después si perfecto segunda cuestión me parece que en las exposiciones de Santiago de Smod de Manolo quedó bastante claro que hay por un lado historias de construcción de esa subjetividad represora como podamos llamarla esas prácticas etcétera del arboliento y entrenamientos momentos en los cuales hay un digamos proceso casi conductista de generación de la posibilidad del ejercicio de la violencia y ahí yo vería un par de cosas digamos interesantes primero como en el ámbito de los perpetradores de los que hablaba de Gabriela habría que pensar el recurso personal experimentado que ha ejercido la violencia extralegal en anteriores ocasiones sobre agentes que no son necesariamente agentes políticos sino por ejemplo sobre personas delincuentes en el caso de CESET en el caso de FACINO personas que vienen de Gendarmería o de Policía o sea que no vienen de las Fuerzas Armadas sino que vienen de otros lugares y que son puestos en lugares de decisión para articular un dispositivo con técnicas que probablemente conozcan mucho mejor que la de la Unica Comunidad o sea que puedan desarrollar de esta manera mejor no sé si habrían compartido esa idea de que quizás sea una peculiaridad santafecina como ella vio en algún momento en su tesis que la sellaba bastantes años o si eso es algo que se puede ver de manera más extendida en la música de un personal experimentado que digamos facilite la gestión de la violencia y tanto en un caso como en el otro me parece que hay un elemento esencial en el historio de las emociones con la que va a dedicarme que es esa visión de Monique ya de las emociones como práctica y entonces la emoción como práctica no solamente en el sentido de la experiencia de la digamos las experiencias que ha llegado a los demás tipos de emociones sino como esas emociones se potencian en el ejercicio de la violencia misma o sea un poco Marina trabajaba esa idea de bueno ver el problema del tiempo para ver cómo se aluda y a mí me parece muy interesante pensar que la emoción no es algo puramente subjetivo es también algo que se expresa en el cuerpo y que se expresa y que digamos es visible cosa que me pareció interesante en la mesa se habló mucho de las experiencias de las personas y de los testimonios de los perpetradores pero los testimonios de las víctimas otra vez con todos los elementos que tiene ese término también tenemos referencias a los estados de ánimo de quienes han totulado y entonces ahí también eso también es un elemento de cruce que me parece que es digamos interesante de trabajar y también respecto de esta idea de entrenamiento de un proceso digamos de verlo como proceso de verlo en una historia y demás respecto de esa idea del entrenamiento en el monte de Tumano que planteaba Santiago pienso o sea vos identificas que la oficialidad del ejército pasa y la oficialidad de otras armas pasa por el norte de Tumano ¿cuántas de esas personas o de las personas que lo han formado no pasaron con Vietnam? porque Vietnam fue lugar de observación varios de los integrantes de las juntas militares habían sido observadores militares en Vietnam entonces quizás su conocimiento de la forma de la violencia no es en el momento no se está haciendo en el momento sino que viene de experiencias previas de hecho vos has trabajado por ejemplo los pueblos la construcción la formación de pueblos en Tucumán y bueno la aldea estratégica de Vietnam son eso o sea que las estrategias que se adoptan son en gran medida estrategias que no vienen solamente de la doctrina sino también de haber visto en el territorio el modo en el cual se crecen esas violencias y también respecto de una cuestión que decía Carmen me parece que hay una posibilidad nueva en la historia de las emociones de sistematizar un poco esa visión de la propaganda la construcción la construcción doctrinaria de la que hablaba Marina etcétera que tiene que ver con la idea de William Reed y de regímenes emocionales de regímenes emocionales que ha sido muy criticada precisamente por su asociación con la idea de regímenes políticos pero que aquí sí funciona o sea que aquí sí me parece que es algo menos forzado que hablar de los regímenes emocionales de la democracia contemporánea que es bastante más complicado pero que ahí probablemente funcione y que permitiría enlazar no solamente la construcción de la visión de la violencia sino también otras construcciones que tienen que ver con las nociones de patriotismo o las digamos todos los otros elementos que hacen la construcción del sujeto en un régimen más general después si eso puede ser analizado o no bueno Fabián y Marina planteaban sus dudas sobre eso me parece que como en el 50% de las cosas que nosotros investigamos tenemos que usar el potencial y el especulado y decir que especulamos muchas veces el dato duro no no sé si el psicoanalista no lo consigue porque lo consigue dos preguntas por mi también felicitarlo porque está muy interesante Gabriela te quería preguntar con este tema de los perpetradores y con este repaso de los estudiados al respecto ¿qué has podido estudiar vos que has visto en este análisis también retomando lo que planteaba Luciano en relación por ejemplo de una extracción de clases de los agentes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas así que ese repuntamiento que tiene que ver por ejemplo con la clase ¿qué matices que introducen las clases represivas? Santiago me quería preguntar como vos nombraste las tres dimensiones que vos aportás la tercera para intentar responder a esta pregunta de cómo fue posible no sé si es algo que tenés resuelto pero de qué manera entendés que se articula esta dimensión que vos planteás esta de las emociones con las dos anteriores y en general por decirlo rápido con un plan sistemático de alivinamiento de personas ¿no? yo creo que es bastante interesante pero creo que corre el riesgo de que si queda aislado sé que no es intervención ¿no? y que no vamos a explicar una dictadura por la dimensión de las emociones pero quería saber de qué manera vos pensás esa articulación sé que es difícil quizás lo vamos a ver nosotros también vamos a ver la pregunta ¿qué? ¿Usted es Mariana? una pregunta cortita que no es 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 de entender del todo cuál es la diferencia que haces entre el alcance descriptivo en términos perpetradores y represores en el sentido de que perpetradores excluyen a los llamados cómplices me quedaba ahí como la duda de qué diferencia hacía descriptiva yo tengo una pregunta para vos me parece que hay una clave entre pensar esa famosa distinción de la mata entre individuo y personas a mí me parece que acá estamos frente a personas el individuo por lo menos en la caracterización de Roberto de la mata la persona más bien es individuo en grupo y me parece que acá hay una dimensión colectiva que es importante esas pertenencias que convierten el individuo como ese ser anónimo sin trama social y la persona en cambio es el que está atravesado por pertenencias de clases y demás entonces hay que pensar esa dimensión y creo que hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión del adestramiento afectivo con cómo esa experiencia pasa por el cuerpo en los términos de afecto de Spinoza de Deleu la experiencia al pasar por el cuerpo construye un cuerpo que es individual y es un cuerpo también colectivo social me parece que ahí hay algo para pensar y lo de las motivaciones a mí también no sé si es la mejor palabra quizás nos sentimos más cómodos con la idea de condiciones de posibilidad pero habría que ver cuál es la palabra más correcta ¿no? si hay alguna otra pregunta o comentario si no vamos a responder ¿sí? no, como quiera bueno yo no tengo muchas cosas para decir empiezo por responder en todo caso a lo que me plantea Laura respecto al tema de la extracción de clase yo creo que en ese sentido en la Argentina hay una enorme vacancia sabemos poco y nada y hay digamos un planteo bastante extendido que yo he escuchado más de una vez que diferencia por ejemplo a los militares de carrera que serían parte de una especie de aritocracia social y demás respecto de otro tipo de agentes de la represión como por ejemplo los policías o los miembros de las policías provinciales yo estudio puntualmente dos grupos de tareas que actuaban en el área del sur de la provincia de Santa Fe uno un grupo policial y otro un grupo de militares en el caso de los policías comparten características bastante similares al reclutamiento de las fuerzas de la policía provincial sin embargo hay características distintas trayectorias perfiles etcétera está bueno lo que decía Luciano sobre el caso de FECED a mí me interesa mucho la figura de uno de los perpetradores de la represión en Rosario que es supuestamente el jefe de los torturadores que se llamaba José Lo Fiego que era estudiante de medicina y concretamente hizo su especialización en pediatría es un tipo muy interesante porque no es un policía común y corriente que hace tareas de escritorio que hace eso pero tiene un profundo conocimiento de los métodos de tortura etcétera es una figura bien particular en términos del modo en el cual en términos de sus saberes no pasa por Tucumán que es una hipótesis yo siempre le digo a Tateaón que hay que probarla que la mayor parte de los miembros de las fuerzas represivas pasaron por Tucumán yo creo que no es así cada vez que lo dice se lo contento doctora probablemente en el caso del ejército pero habría que ver qué pasa con las policías las policías no y que gran parte del accionar represivo de los grupos operativos están integrados por policías que tienen otro tipo de formación de tratamiento etcétera que no rigen las mismas generales de la ley que para los militares y en el caso del grupo operativo del ejército es un descargamento de inteligencia o sea tienen además de ser un grupo operativo tienen formación en inteligencia y digamos se ocupan de tareas de inteligencia o sea a mí me parece que esta cuestión por un lado aquella que tiene que ver con las tareas de inteligencia y por el otro lado los operativos en el terreno secuestros torturas desapariciones instalaciones de centros clandestinos etcétera etcétera compone como otro tipo de personal no sé habría que yo creo que todavía no hicimos la casuística entonces tenemos cosas planteos muy generales sobre algunos grupos operativos sabemos bastante poco de otros entonces me parece que ahí hay un enorme terreno para explorar nuestra acción de clase y no sé tenemos que estudiar no está estudiado no está estudiado y lo afirmo si sabemos un poco del grupo de tareas de la ESMA un poco de algunos grupos de tareas que actúan en algunos centros clandestinos digamos emblemáticos en la ciudad de Buenos Aires o en la zona de Buenos Aires y poco y nada sobre el resto poco y nada entonces eso y respecto de las denominaciones o las categorías si los conceptos la misma inversión sí creo que la noción de genocida por lo menos en el campo del activismo de los derechos humanos ha opatado cualquier otra noción de Petrodez hablamos nosotros en el ámbito académico no sé si es una noción más operativa a mí me parece que sí que funciona mejor que la noción de represor la noción de represor tiene unas características sobre todo por sus usos demasiado amplias e inespecíficas me parece que en el caso la noción de perpetuador podríamos ser más específicos todavía y utilizar otras categorías relativas por ejemplo decirle patota o grupo de tareas punto que explica mejor aquello que tiene que ver con los grupos operativos los agentes que se ocupan del ejercicio directo de la represión la perpetración de acciones violentas pero nos deja parte las tareas burocráticas de escritorio quienes dan las órdenes etcétera me parece que son discusiones que no sé si nos hemos dado bueno en profundidad y a lo mejor convendría a hacerlo no tengo muchas muchas afirmaciones para hacer nada solo están los planteados ustedes que han sido muy muy interpelados creo que no voy a conseguir contestar todas las preguntas y voy a intentar contestar una cosa que el primer comentario siempre cuando se habla de diferenciar ideología coerción emociones o vertugos voluntarios y nombres banales es todo siempre todo y todas las interpretaciones deben estar utilizadas es obvio que no es todo pero creo que esta separación un poco artificial analítica es una ayuda a identificar diferentes experiencias depresivas por ejemplo para dar algún ejemplo concreto sobre la dictadura brasileña el 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 relato general de la repetición de la construcción de un aparato depresivo en Brasil es el proyecto en el momento del golpe de construir un cuerpo de especialistas crear escuelas clases para construir una soberanía depresiva de Brasil que es el proyecto de los militares y hay creación de diversos cursos y de un grupo de algunas decenas centenas de militares pero cuando comienzan los movimientos de armados a partir de 68 69 no hay suficientemente agentes formados y los primeros agentes que quieran en su mayoría militantes de longa data antes del golpe que por eso fueron candidatos naturales a entrar en esas clases no son suficientes y hay necesidad de reclutar gente mucho más diversos y en particular en 69 70 todos los oficiales de la escuela de San Nuevo Mayor entran en los que están se creando entonces obviamente militares activistas militantes anticomunistas que empleaban violencia política en la jugua contra oponentes torturaban oponentes y que fueron muy treinados con teorías contra insurrecionales y fueron voluntarios para entrar en el aparato depresivo no tienen la misma experiencia de la expresión de que una generación entera de oficiales jóvenes y entonces estas diferencias un poco artificiales ajuntan a identificar como no hay una experiencia de la expresión pero como cada cada línea interpretativa debe un papel un rol diferente segundo diversas generaciones diversas profesionales bien entonces tengo conciencia que es artificial diferencial pero creo que es un instrumento analítico útil para diferenciar las experiencias la segunda cosa es sobre la colega que se fue pero que fue un poco también hablada por otras personas es que las emociones los recuerdos de compañeros caídos es siempre utilizada por diversas propagandas y creo que es una cosa muy interesante de pensar como las autoridades militares y civiles tienen alguna conciencia de la necesidad de gestionar a estos agentes y de crear las condiciones de posibilidad de la violencia en particular la propaganda y el uso de los mártires en particular en Brasil en 68 69 para crear una emoción una onda de vinganza es debatida también en los círculos militares de divulgar hay un militar un sargento de nueve años que es objeto de una distribución de completos en todos los cuarteles del país en el final del año 68 por las autoridades militares o sea el odio el deseo de win runs tienen un papel en el momento que el aparato represivo necesita una ampliación de la posibilidad de exagerar la violencia en un momento de una escasez de agentes formados y la conciencia de la escasez es explícita en los archivos brasileños del fracaso del esfuerzo había un gran esfuerzo de crear escuelas contra insolvencionales de que el Brasil sea el punto o la referencia continental de la guerra contra insolvencional y es un fracaso porque en Brasil no hay personales suficientes y hay que inventar nuevas de absorber nuevos agentes bien la pregunta sobre la corrupción y como pensar el papel del dinero en la pareja represiva es para yo en mis investigaciones es un elemento central hay testimonios del interés financiero de estos hombres para participar de la represión había dinero envolvido en los actos había una distinción social en los cuerpos los agentes de la depresión no había cabellos curtos no utilizaban un uniforme había una distinción había prestigio y una remuneración que no sé si se puede llamar de corrupción pero había una importancia del dinero y la distinción profesional y social había medallas como la medalla del pacificador con palma muchos elementos de de ventajas de hacer esta carrera de escoger y permanecer en esta carrera de perpetrador pero creo que la historia de la corrupción asociada al régimen militar es mucho más un día porque era una cuestión de la pará de terrestre había corrupción masiva en la dictadura militar que debe ser utilizada públicamente ahora contra Bolsonaro que continúa hablando de que es un gran luchador contra la corrupción pero para eso no es la cosa principal de las investigaciones una última respuesta para marina sobre la dificultad de considerar los agentes como sujetos con emociones porque las emociones implican la posibilidad de la empatía es una cosa complicada también para social es creo que central el hecho de ver estos agentes como seres humanos dotados de emociones y no con desafecciones psicológicas destruidas de emociones es una cosa que es posible o no es posible en función de un cierto contexto político la el hecho de considerar que los alemanes durante la segunda guerra eran personas comunes ciudadanos comunes era para lidar con esta posibilidad de pensar una sociedad inteira compactuando con el nazismo y la imposibilidad de isolar estas personas y de considerar que la sociedad y todas las experiencias de psicología social y en los años 60 70 en general por judeos radicados en los Estados Unidos estaba para pensar cómo era posible que personas que no se podía isolar de la sociedad tenían hecho estos crímenes pero no creo que fue el caso en las sociedades del Fondo Sur donde el proyecto no puede aceptar que eran personas en niveles comunes como yo como las víctimas y que había que imaginar como personas normales banales tenían por consecuencia de emociones de hecho esas cosas y es muy difícil ahora de en Brasil por ejemplo de apresentar públicamente la historia de ciertos perpetradores por ejemplo esta generación de jóvenes oficiales de la escuela de Estado Mayor explicar que cuando toda una generación de oficiales de 23 años entra en aparato represivo y perpetra crímenes horribles no son todos sádicos no hay otras explicaciones es una cosa casi imposible de decir ahora en Brasil durante la campaña electoral etc entonces los contextos políticos posibilitan algunas explicaciones porque hay siempre la acusación de explicar al nivel individual es un poco disculpar en ciertos contextos no es muy poco tiempo no yo creo que efectivamente Carmen Marina Dani Luciano y otros comentarios dieron en la tecla el tema es cómo no hiper exotizar un momento histórico cómo escribirlo en un proceso más ánimo creo que eso es clave me parece que la cuestión de la propaganda la acción psicológica militar es larga data los valores de la masculinidad del soldado heroico también incluso en Tucumán que además fue donde se libraron batallas fundamentales por la independencia pero aún así yo creo que hay un quiebre en el 75 por lo que decía Maud de este momento donde se necesita masificar el compromiso con la represión y yo lo que noto en las fuentes es que hay un pasaje de dar la vida por la patria a dar la vida por los compañeros caídos que son personas de cambio hueso y ahí es la idea de una deuda que efectivamente es una dimensión emocional pero que como vos bien planteás es el resultado de la propaganda militar lo que yo creo que hay eso hay que empalmarlo con una experiencia que es afectiva y corporal primero es afectiva y corporal es estar en Tucumán haber tenido la posibilidad de matar y morir ejercer físicamente y corporalmente la represión y luego todo eso es un video convertido en una emoción que luego se vuelve propaganda pero hay una dimensión del ejercicio con esto que alguien preguntó ¿cómo es ese proceso represivo que transforma a los sujetos? esa es la experiencia represiva que luego puede ser convertida en propaganda militar de hecho sobre estos casos que yo leí hoy hay films de propaganda militar pero de todas maneras me parece que hay una dimensión previa que es ese paso por el cuerpo que hay que pensar y que hay que ver dónde lo podemos encontrar pasa que las fuentes son siempre complicadas pero creo que está bueno escribir una historia de más amplia adoración sin lugar a dudas y en valores bélicos y castrenses que son del siglo XX pero en 1975 eso quiere no sé encontrar esa continuidad y esa ruptura lo excepcional y lo y lo que tiene que ver con la larga historia de la situación donde la policía juega un rol central sin igual a dudas bueno podría decir muchas más cosas pero me las llevo anotadas para seguir pensando que se muestra en la semana que se muestra en la semana y lo que se muestra que se muestra Gracias por ver el video